Farmacia Cuaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre. Nosotros siempre insistimos que tendríamos que trabajar juntos en esto, esto no se puede politizar, esto es un tema, la gente no lo termina de comprender, los vecinos, las vecinas no terminan de comprender, yo tampoco lo comprendo. Esto es un esfuerzo que hay que hacer en común, si hay que ir a golpear alguna puerta, hay que ir juntos para demostrar que esto no es una cuestión política, es una cuestión de salud pública, porque finalmente cuando ocurren cosas indeseadas, vos cuando te acostás a dormir pensás en qué hice mal. Y lo que no tenés que fallar es en la gestión, vos tenés que gestionar para que esto vaya para adelante, empujar juntos. Yo creo que hoy la municipalidad está muy quedada en lo que es publicar las medidas que se necesitan a apelar a la responsabilidad civil, hoy tendríamos que estar circulando por todo Campana, hablando y hablando y hablando y llenando la cabeza en todos los medios y de todas las formas posibles para que la gente tome conciencia de que este no es una gripecínea, como se dijo. Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET Comunícate al 3489 342498 O visitanos en Sarmiento 315 IFRANET Vas a volar en la red. IFRANET AFRANET 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 AFRANET